Hola a todos otra vez, yo soy Yolaldi y hoy lo que os traigo es un reto de la mano de mi amiga Noe ¡Hola! Cuyo canal es Nononoe Channel, que os dejaré en la cajita de información por si queréis pasar a verla Porque en el canal de ella también tendremos un reto que espero que os guste mucho porque estará muy, muy divertido Así que nada, el reto que vamos a hacer hoy es el de el reto del celo Es como un di lo que seas Y vamos a ir diciendo palabras aleatoriamente En plan de, si ella dice por ejemplo Perro Yo no puedo decir gato o algo relacionado con animales Tengo que decir otra cosa, por ejemplo tijeras, mesa o algo así El que gane, pero mejor dicho El, o yo Tendrá la potestad de pegarle un trocico de celo donde quiera a la otra persona Así que vamos a empezar Vestido Árbol Lámpara Espejo Ventana Máquina de coser Flor Flor Celo Celo Agua Ordenador Techo Fútbol Gimnasio Ordenador Arrepentir ordenador Ordenador Tienes que huele de la celo Tienes que huele de la celo Ay, doña Que guau Tienes que huele de la celo Ay, que huele de la celo Ay, que huele de la celo Oye, es que no puedo abrir el ojo No puedo abrir el ojo El ojo Porque no puede Porque me molesta, mira Voy a intentarlo Voy a intentarlo Vale Seguimos Jirafa Patinete Caja Uno Armario Dos Dinero Uno Dos Tres Sofa Bolsa Tarjeta Eh, el bombón Uno Dos Tres No Qué estás haciendo, Trav Qué divertido Perfecto 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 Que sepas que he abierto el diccionario en mi cerebro Ah, bueno Te había ganado Es frío, ¿no? Antena Marco Persiana Eh, coche Perfume Uno Dos Tres Boma ¿Abre la boca? Si no va a hablar No va a hacer nada Claro, ¿cómo voy a hablar así? Vale, voy a escuchar todo esto Voy a... Voy a... Oh, no Espera, espera Me has guiñado un ojo, ¿no? ¡Oh, qué mal! Espera, espera Que te la tengo que reforzar ¡Ajá! ¡Hala! ¡Ahí! Ahí yo lo he dicho ¿Qué tal? ¡Habla! Empezamos Ya Agua Ventana Juguete Luz Verde Verde Es percha Uno Dos Poderno Eh... Ir polideportivo Y luego dice que yo digo lo que está enfrente Antena 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 ya lo he dicho ¿Has dicho? Antes Ah, sí Te fastidia ¿Te pasa? A enterar Déjame un ojo abierto que si no me siento muy... Me da a costar el puñito Jajaja 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 ¿Se ríe? Jajaja 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 No, si lo que estoy es que no ore y que no mire Jajaja 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 Pablo se va a enamorar de ti Jajaja 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 Vale Piscina Cúpula Jajaja Uno Super abogado Jajaja 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 No sé por qué he dicho eso Jajaja 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 No tengo hambre Jajaja Andén Jajaja 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 Yo he hecho techo antes Pero el techo es eso, el tejado es este Madre mía, por Dios Venga Autobús Paloma Vaso Cargador Bote Pincel Uno, dos Y tres Hostia no me ha hecho ninguna, que fuerte Y yo te dije que te vas a pagar, sabes Que fuerte Todo lo que me venía era todo lo de la escuela Y todo lo que estaba Me voy a operar la nariz Oh no, me vas a hacer la nariz de porquito Por mí o tú ya lo he ido de este challenge Pues tú ya Y ahora te vas a repetir ¿Qué dices yo a todo? Ala, te voy a enrollar todo en la cabeza de este Luis Y ya he ganado He ganado yo Aún no Yo remonto Yo remonto Venga Voy no por fin ¿Qué dices? Lipstick ¿Eh? El cinturón Pañuelo El cinturón y el pañuelo Me derrota Me jodes Esto no ha sido la buena idea A ver que me vas a poner porque ya tengo en toda la cara Ya Yo no me vas a invitar a tu casa Mi cabello Mi cabello Es que ya no se lo de ponerte Ya tienes todas las caras llenas de celos Está claro que hay una clara ganadora Yo Obviamente Y muy bien Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado muchísimo El reto que hemos hecho hoy Nos ha encantado muchísimo De hecho nuestra primera experiencia siendo un reto Y es una colaboración con Noe Me ha gustado mucho estar aquí con vosotros Espero que os haya gustado la experiencia Y espero que no sea el último Poner en los comentarios si os ha gustado aquí abajito Y algún tipo de sugerencias para que podamos hacer más vídeos como este No olvidéis pasar a su canal que está Ahí otro reto que también hemos hecho Que creo que es muy divertido No olvidéis dar like al vídeo Suscribiros en la parte de abajo En el link que voy a dejar en la cajita de información Y o en el botoncito rojo que también está abajo Y que me haría muchísimo, muchísima ilusión que suscribieras Así que nada Ya nos despedimos Yo soy Yolatín Y yo soy Noe Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!